Los efectos de la arbitraria invasión de Ucrania por parte de Rusia bajo el mandato de Vladimir Putin ya está teniendo numerosos efectos en los mercados internacionales. Es por ello que la economía española tampoco escapa de esta decisión y también se verá salpicada. Déficit, deuda, inflación y paro. Eso ya lo tenemos. El problema económico ya lo tenemos y muy grande para resolver. Es el momento de resolver. Y cuando estamos ante esos problemas aparece ahora la repercusión económica del entorno otra vez internacional. El déficit presupuestario provocará que los ingresos sean menores respecto a los gastos, por lo que la solvencia del país se verá en entredicho. La inflación provocará que los precios de los bienes y los servicios asciendan, por lo que la cesta de la compra y los productos más imprescindibles, como los cereales y el pan, se verán incrementados. El negocio, menos negocios con países importantes. Además hay otra cosa que no se nos tiene que olvidar. Es que la deuda rusa es grande. Son alrededor de 500.000 millones que van a dejar de pagar por la situación de boicot y de represalias a sus proveedores. El paro también se verá afectado, marcando un récord en sus datos. El paro en un nivel récord, el déficit que estamos también en un nivel récord, la deuda que estamos en un nivel récord, los restos de pandemia que tenemos todavía. Pese a las diferentes amenazas que presenta la economía, el consultor estratégico y politólogo Carlos Rico se muestra optimista, remarcando las bazas y los pilares de la economía española. Somos un país que estamos acostumbrados a gestionar la crisis, somos un país que es necesario en el mundo, es un país que tiene grandes empresas internacionales, es un país que tiene una gran agricultura, es un país que es líder en turismo, es un país que tiene sol en el momento de crisis actual. Tras la pandemia, las grandes economías y en concreto la española se ha visto frente a un enemigo inesperado, Rusia y los efectos de su terrible decisión.